Pues realmente la gente puede pensar que por mi show pueden pasar cositas, pero no pasan. No es show con final feliz, muchachos. ¡Ah, no! ¡Chao! Ey, Dan, ¿qué más? ¿Bien o qué? ¿Qué se dice, Bri? ¿Cómo estás? Papito, homen, lo tenemos un stream disruptivo hoy, chimba, con invitada muy especial. Ustedes ya los que están por ahí activos en Instagram, ¿saben quién es? El show feed de hoy, disruptivo, exótico. Puro disruptivo. Con la disrupción. Ey, bueno, muchachos, sin más preángulo. Todos van a aplaudir en la casa, muchachos. Vamos a hacer a pasar la señorita Jennifer Dreams, que la tenemos como invitada hoy. Va a ser la entrada épica. ¡Ah, no! ¡Eh! Hola, probando, probando. Ahora sí, ahora sí nos escuchamos. Un besito. Ahí están los seguidores fieles. Mira, te trajo un regalito. ¡Ah, no! ¡Chao! Ey, muchachos, aprendan, por favor. Es que esos invitados que vienen a Rayori no traen nada. Aprendele a Rayori, por favor, vea, regalito. Una cajita es para ti y una para él. Y lo otro sí es para ti. Para que te lo pongas acá y lo luzcas en el podcast. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Chao! Voy a hacer de cuenta que este regalo de cumpleaños porque ya estoy que cumpleaños. ¿En serio? ¿Cuándo cumples? El 8 de noviembre ya casi. Ay, yo el 19 de octubre. Eres Scorpio. ¿Y yo el 8 de octubre? ¿En serio? ¡No! ¡Pues, es Libra! ¡Ah, reunión de los Scorpio! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Bueno, yo me pego solo pues. Bien, bien, bien. No, 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 bien. No, 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 bien. Yo estoy ignorado ahí, yo bueno, dale. ¿Por qué te dejé la mano así? Sí. ¡No! Yo es que... Yo es que... Y yo nada, bueno, listo. Muchas gracias. Disculpa. Es que mira, yo estoy un poquito distraída a veces. Ya, chocé. Esa es la nerdy El vapo que no puede faltar Espero que te guste A ver que tenemos Y bueno No sé Como él es la estrella del podcast Que él escoja cualquiera Y el otro también No, no, el Dani y yo Rotamos, rotamos Yo no le quito El puesto a él El regalito que lo estamos desapando El señor vaporizador que no nos puede faltar En ese programa Además que nos vio vapeando mucho en stream Por detrás Lo vi por detrás Es que no se entiende bien pero es Jennifer Dreams, ahí dice Jennifer Dreams Como en graffiti, más o menos Y bueno, primicia, amores Se viene un proyectazo que bueno Todavía no les puedo decir Pero pista La merch de Jennifer Dreams No lo quiero decir Pero es que es una cosa En la que mi manager y yo Venimos trabajando durante meses Y de verdad que les va a gustar mucho Más que todo hay Ay no, es que se Voy a soltar todo No, es que se Cómo la es Cómo la es Sorpresa Pero Primero que es todo Bueno, muchas gracias por ese regalito Espero que te guste La verdad muy poquitos invitados Han traído regalos Y segundo Me encanta la ropa negra Me encanta vestir de negro Entonces posiblemente Por ahí me voy a tirar Parfoticos Porque tengo primicia Primero Listo Acá podemos hablar pues libremente Brocería y todo Sí, sí Ay, qué chévere Entonces sí Yo creí que iba a decir Uy, qué chimba No, es que sí Qué chimba ¿Por qué lo digo? Porque es que yo Pues estoy muy presente En todas las redes sociales Yo hago live TikToks Bailo Bueno, lo que haya De todo Un poquito Tú sabes que bueno Los artistas debemos estar presentes en todo Pero Ahorita estoy así como que Siento que no puedo ser yo Y eso Eso me estresa Porque yo siento Yo digo Ajá, pero no puedo ser yo Si de repente se me sale una grosería Pues porque yo soy así Pues o sea Jennifer Dreams es muy chousera Y así la cosa Pero mi personalidad De Jennifer La del día a día Pues es parchada Es relajada Sí, ¿me entiendes? Entonces como que El hecho de sentir que ya no puedo ser yo Me incomoda Bueno, ahora sí Entramos en materia Empecemos ¿Quién es Jennifer? ¿Quién es Jennifer? Bueno, yo Soy DJ desde hace Ocho años y medio Ya voy para nueve años Empecé En mi país En Venezuela Sí Cuando la situación de mi país Estaba muy, muy dura Que prácticamente Ay, perdón Ya nos estamos metiendo codazos acá En el 2017 Creo que fue Ah, no Yo empecé en el 2015 Sí Y ahí me empezó a ir bien La situación estaba como normal Pero después Literal La situación se volvió Insostenible O sea, yo Por decir Me pagaban para un toque Y no me alcanzaba Sino como para comprar un pan Una cosa así Esto nadie lo sabe O sea, estas son cosas que Son muy personales mías Sí, claro Pero pues Últimamente estoy más abierta Me gusta más contar sobre Mis cosas Y mi vida personal Y bueno Ya después Decidí Ah, bueno Mi mamá Sí Antes Yo ya había decidido Venirme a Colombia Pero mi mamá Se enfermó de cáncer Le dio cáncer cerebral Y En tres meses Falleció Eso fue una etapa Muy difícil En mi vida Y Como que Ella falleció Y a los dos meses Me vine a Colombia Ok Me vine con mi manager Que bueno Mi manager La mayoría de gente Que me conoce Saben que él es mi esposo Mi pareja Ok Y cuando llegué acá A Colombia Pues fue muy duro Obviamente Empezar de cero En un país En el que estás solo Sin amigos Sin familia Sin nadie Y después de Lo que ya habías pasado Y llegué Y mi vida Me dieron súper duro O sea Se armó una polémica Horrible Porque pues Tú sabes que yo hago un show Que es con unas X acá Y tal Y pues La gente decía Que yo no era DJ Sino que yo era como prepago Y así Cosas así Y pues obviamente Pues al principio Fue muy duro Porque me tocó Que ir como que Irme ganando el respeto Del gremio de los DJs Del público Obviamente Y bueno Gracias a Dios Se logró Volviendo a ese tema Que es un show Muy polémico Como tú lo dices Y te tiras mucho por eso ¿De dónde vino La idea O de dónde salió el show? ¿Lo hacías allá En Venezuela? ¿O la idea Se te dio aquí? Desde que yo empecé Como DJ O sea El día que yo me lancé Como DJ Yo me lancé Haciendo ese show O sea Eso fue desde el primer día ¿Por qué lo hice? Primero porque Mi personalidad Es sexy O sea Yo soy sexy Y O sea Ser sexy Forma parte De mi personalidad Sí, claro Entonces Yo quería hacer Algo diferente Me desconcentro Leyendo los comentarios Y que toquicha Este La calentura vaginal Ajá Bueno, bueno Continuamos En ese entonces Cuando yo Empecé Estaba de moda Algo que se llama El body paint Que es la pintura corporal En el cuerpo Y después Empezó a hacer De moda El body tape Que gracias Hidratación Empezó a hacer La En vez de pintura Papel Sí Entonces yo dije Ey Ah bueno Otra cosa Es que yo me gradué De publicidad Y mercadeo En mi país También tengo Una carrera universitaria Ah ok Dáticos que no sabíamos Muchas cosas Y bueno Entonces yo dije Bueno Yo quiero ser DJ Pero quiero hacer Algo diferente O sea Porque todo Hay Muchos DJs Que no se atreven A hacer algo diferente Por el que dirán Porque bueno Claro Obviamente Yo también lo pensé No creas Y más en mi familia Sí Porque aparte Tengo una familia Súper chapida La antigua Súper religiosa O sea Muchas cosas Se hacen demonio La muchacha Sí Horrible Pero bueno Después Pues me atreví Yo dije Bueno Sí lo voy a hacer Me voy a lanzar Y voy a hacer algo diferente Y cuando empecé Obviamente En mi estado O sea Porque en Venezuela Se divide No por departamentos Sino por estados O sea Fue como que Ay Qué loca O sea La gente decía Como que no Ella lo que quiere Es llamar la atención Y seguro es Un cuento más De ella O sea La gente no pensaba Que yo me lo estaba Tomando en serio Y obviamente Pues gracias a Dios Me ha ido excelente Me pudiera ir mejor Por muchas cosas Que bueno Que sí me reservo Que de repente Pues ya van a ir mejorando Con el tiempo Pero es que sí En realidad Mi nacionalidad Afecta un poco En mi carrera Porque por tanta migración A nosotros Nos piden muchas visas En muchos países Y eso impide Que vayamos a trabajar Entonces Jennifer Dreams Estaba en 12 países Presentándose Pero si no fuera Por mi nacionalidad Probablemente ya Fueran más de 20 países Se vienen cositas Lo que pasa Es que yo ya llevo 6 años acá Sí Y pues bueno No quiero hablar mucho De eso Porque no me gusta Contar los proyectos Antes de tenerlos Ya más materializados Pero probablemente Muy pronto Puede ser Que ella sea colombiana También Uy que bien Doble nacionalidad Eso De aplausos Y bueno La gente Obviamente Pues acá La mayoría Pues serán de Colombia Pero habrá mucha gente Que no es de Colombia Y dirán Ah no Pues otra nacionalidad Igual Pero a mí sí significa Este país demasiado O sea Mi carrera se forjó aquí Ha sido donde yo he logrado Más cosas Y pues yo siento Que le debo Mi carrera a Colombia Realmente Y obviamente Pues al público Colombiano Arepa redonde Dicen Y no vamos a entrar En debate aquí Sí La arepa es colombiana Y venezolana O sea es que Si uno dice arepa Generaliza Porque hay muchos tipos De arepas Sí Obvio Eso fuera de contexto Me encanta la arepa colombiana ¿Qué opinas? Sin tirarle a nadie ¿Cierto? Sí Sin hacer polémica Sin hacer polémica Solamente dando tu opinión ¿Qué opinas tú Hay muchos DJs? Que han dicho cosas A mí no me gusta A mí no me gusta el ballena Tú un ejemplo Pero yo no voy a ir A una entrevista O a un podcast O a lo que sea A denigrar un género Y a denigrar también La gente que lo escucha Que lo produce Y que trabaja Y que toca O sea no es la forma Y siento que a esas personas Les hace falta Mucha humildad Demasiado O sea Hay que decir las cosas Contacto Se puede no gustarte O sea hay gustos Hay música Hay para todo el mundo Pero hay que saber Decir las cosas O sea No se puede pisotear El género ¿Cuál fue el primer país Del que te llamaron Hey queremos tenerte acá Para tocar ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy loco Porque fue Llegué a Colombia Me dieron así increíble Las polémicas y todo Y a los tres meses De llegar Hice mi primera gira internacional En Ecuador Chile me encanta Pero no he podido volver a ir Esperemos que ya El otro año Pueda regresar Por lo que te dije Que ya me piden visa ya Ah ok Es que es complicado O sea el contexto Para los que no entienden Hay visas Que salen en mil dólares Y yo no viajo sola O sea yo viajo Con mi manager Y otra persona Ahí ya son tres mil dólares Más los pasajes son Ponle mil dólares No más Entonces ya son como Cinco mil dólares Nada más En viáticos En viáticos O sea no le da Al empresario Ni siquiera Contando ni hotel Más lo que valga Mi show El hotel Las comidas Los transportes El rider técnico Claro O sea es demasiado Entonces obviamente Yo entiendo que en ese momento No se puede Pero obviamente También hay eventos Que si les da Pero también nos ha pasado Que mi manager No es que Con lo que yo le pago a usted Puedo llevar 20 DJs más O cosas así también Sí Claro O sea porque es que la idea Cuando ya uno va avanzando Como DJ Obviamente puedes ir Aumentando el precio Las exigencias Porque tú eres un artista Y si tú no te das el valor Que tú mereces ¿Quién más lo va a hacer? O sea Uh Parse Y distribuyo mi tiempo Como Cuando tengo giras No tengo tiempo Para nada O sea De broma a veces Para dormir O sea Y para comer Cuando puedo comer Y cuando no tengo giras Aprovecho Para hacer contenido Live O sea yo ahorita Hago son live En Facebook Y También trabajo Haciendo publicidades Hay empresas que me llaman Y yo les hago publicidades Y sí Pero casi todos los días Hay algo que hacer Claro Porque esa es la meta Siempre Algo que Suma un granito Para mi carrera Bueno hablando de toques Un cacharro Que te haya pasado En algún toque Pues Realmente la gente Puede pensar Que por mi show Pueden pasar cositas Pero no pasan No es show Con final feliz Muchachos No O sea Amores Miren Yo no sé Si es por mi personalidad También Pero Nunca me ha faltado El respeto En ninguna presentación Lo único que me pasó Es que cuando hay lugares Donde hace mucho calor Como yo tengo las X Y eso es un papel Con el movimiento Pueden empezar A despegarse Porque con el calor Empiezas a sudar Y se despega En todos los shows Utilizas las X Sí En todos Ok Y eso también es otra cosa Que la gente no sabe O sea Cuando yo antes Me presentaba tan seguido Y a veces eran Cuatro días Consecutivos Colocándome eso Mi piel O sea Ya no aguantaba más Claro Te te irritaba Sí Y aparte yo soy muy blanca Y tengo la piel muy delicada Entonces Mis pobres Pechugas Se quedaban casi Que al rojo vivo Entonces también En parte que ya Se haya subido el precio Y tal vez no me presente Tan Tan seguido O sea Fue de viernes a domingo O lunes O algo así Este Me ha ayudado también En que mi piel Respire un poco ¿Cómo ha sido todo eso De ser la DJ mujer Y que también rompas Así de duro? La primera Que entre nuevas DJ mujeres Súper chimba O sea Mientras más gente entre Y que le aporte al género Súper bien Excelente O sea Hazlo bien Hazlo con amor Hazlo con actitud Y con respeto Y te va a ir excelente O sea No importa si eres mujer Hombre O ella Lo que sea Sí Y en cuanto Para mí hacer DJ que sea mujer Realmente a mí O sea Yo creo que más bien Lo he visto Que me ha favorecido Es por la imagen que tengo Sí O sea Porque pues a mí sí Obviamente me contratan Porque toco bien Pero también por mi show Y la imagen Mi presencia en el escenario El performance Escucha Que es que Radio Dream Soy la nueva conductora Del programa Amigos Bienvenidos Al podcast de hoy Nuestro invitado Es el Brit Hola amigos Buenas noches Bienvenidos Al programa de hoy Hoy tenemos un invitado Súper especial Él es El Brit Bienvenido Adelante Aplausos Hola ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación Jenny Muchas gracias por esta invitación ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tienes por contarnos hoy? Nos va a echar chismes Dinos algo Que nos entretenga Súper contexto de estar acá Gracias por la oportunidad Contento Ya se le trabó Contento Es que estoy nervioso Nunca había estado en Radio Dreams Súper contento de estar aquí Gracias por la oportunidad Estás nervioso de estar en Radio Dreams Sí, sí Es que soy el primer invitado De Radio Dreams Increíble Gracias por esa oportunidad Ay, me acabas de dar una idea Siento que sería muy bueno Haciendo esto también No, mentira No, mentira No, y me invitan Esto es muy Esto lleva mucho trabajo Bebé Ustedes aquí no ven Pero aquí por todos lados Hay un poco de cable Y un poco de vainas Por aquí por todos lados Y hay veces que un cablecito No, ay, yo dan ¿Qué vamos a hacer? O que se dañan Pues, ves que pasan muchas cosas Ay, yo no sé Pero a mí me da pena Que me vean comienes No, acá nosotros sentados Pero yo voy a intentar Amores, no se burlen Como mastico la comida No, nosotros acá comemos en vivo Hay veces que Estamos reaccionando Yo, muchachos O sea, este programa Es reparchado, pues Sí, reparchado O sea, por si tú quieres hablar Reaccionar a ese Escuchar musiquita Ah, bueno Esa pregunta es súper importante ¿Qué fue lo que te motivó A tocar huaracha Y por qué no otro género? Qué buena pregunta, amor Mira Cuando yo llegué a Medellín Imagínate Me pasó esto Yo Cuando llegué a Medellín Antes yo tocaba Era bumbatón ¿Saben qué es bumbatón? Sí Reggaetón electrónica Reggaetón electrónica Entonces, bueno Así le digo yo Sí, lo que tocaba Pro Bros Medio tocaba reggaetón Y en ese entonces Tocaba Una especie de circuit Y tocaba EDM un poquito Porque en ese entonces Estaba de moda Sí Y yo llegué aquí Y la gente me decía Mira, eso que tú tocas Eso aquí no se escucha Eso aquí no va Eso aquí no va Aquí lo que se escucha Es la guaracha Que les estaba explicando Que yo nunca he hecho Back to back Sí Por lo que como Lo mío es un show Es una hora nada más Entonces, pues Yo me monto ahí Y pues la otra persona No se va a poner las X conmigo Sí, total Aunque yo me pondría las X A mí me quedarían El brisa las pone Mira, ¿sabes? Uh, yo me lasongo El brisa las pone ¿Sabes qué? Pensé, por bromear Traer unas X No, las irás Te lo juro que lo pensé Pero dije yo Y después no De repente No, pero para la próxima Ah, ese manager Anda preparado El manager anda preparado No, es que es el manager Es el manager Ah, o sea Es un sticker Sí, es un sticker Ya, pégatela Pues Bienvenida, está bien Combina con la camisa Brie Dreams Ah, bueno Por lo menos Estos se llaman espejos Este tipo de papel Ok, tienes varios tipos Los negros Lo que normalmente me pongo Son reflectivos O sea, si la gente Me graba con flash Se ven así ¿Cómo se dice? Sí, como Como que brillan Sí, son reflectivos Eso, son reflectivos Ok Ah, pero vea pues Ey, ¿qué tal me quedó la camisa? Esa está muy derrotada Yo les dije que me lo decía más el negro Muchísimas gracias por invitarme La pasé súper Me gustó la energía Me gusta la temática del podcast Que es así parchadito Parchadito, musiquita Súper profesional Bueno, preguntitas antes de irte ¿Qué podemos esperar de ti Próximamente? ¿Se es musiquita? ¿Dónde tienes show Próximamente Que te puedan ir a ver? Bueno Se viene música Nueva Se viene Este Es que estaba leyendo Se viene Ay, que El proyecto que les estaba diciendo Que llevamos meses trabajando Que cómo se cuida el cabello Y ahorita respondemos esas preguntas Por parte Ah, sí, para las niñas Que este Se viene el proyecto que les dije Que es brutal Estamos Es para hombres y mujeres O sea, lo van a poder disfrutar Todo el público Estamos trabajando en el set Pero como les dije Pues es un poco difícil Porque la idea es mejorar El que hicimos el último Se vienen giras internacionales Estoy muy feliz Porque desde antes de pandemia No había podido volver a México Y si Dios quiere Voy a hacer una gira por México Antes de que termine el año Súper bien Desde Radio Brie Toda la energía para esa gira Gracias Y muchas más cositas Se vienen hashtags Se vienen cositas Ahora Tus redes Para que te sigan por ahí Mis redes Arroba Jennifer Dreams En todos lados Y si no DJ Jennifer Dreams Bueno muchachos Qué hora son 10 y 58 de la noche Muchachos Estamos Melos Gracias por estar aquí A todos los de TikTok A todos los de Twitch Hoy con esta invitada muy especial Jennifer Dreams Otra vez gracias por venir Ojalá Si se anima Por acá Tienen las puertas abiertas De Radio Brie Cuando haga lanzamientos Acá lo reaccionamos Y nos gusta reaccionar Te lo mandaré Seguro No y Dios te bendiga Adán también Súper súper la pasé No me imagino Yo sabes que En mi mente pensé Que era una hora O sea Porque siempre los podcasts Son una hora Los que me han invitado O sea este fue así como que Los pregrabados Súper distinto Los pregrabados son una hora Ah ok Sino que Como estamos en vivo Como es en vivo Obvio Si es cierto Siempre estaban pregrabados Tenemos la gente Total Es que es bacano Hacerlo en vivo Porque la gente Puede interactuar Preguntas Estamos acá más parcial No hemos editado nada Todo eso Como lo hemos hablado Ha transmitido Entonces ya Bueno muchachos Gracias por estar aquí Otro episodio de Radio Brie Ya sea Nos vemos el próximo martes Y a todos los que se vieron conectados Dios los bendiga Muchas gracias El manager también por estar aquí Aunque no se vio Sí Energía Energía Estoy pendiente de todo Así es Así es El Dan también Gracias por acompañarnos Es un placer haber estado en Radio Brie Muchachos Bueno Como siempre Ah bueno ya nos vamos Estás escuchando Radio Brie Yo si me he amañado Pero muchachos Bueno nos vemos el martes La buena Bueno chao